¡Gracias! Un rato más Ya fueron suficientes momentos importantes los que te perdiste Quiero reconocerte que me quedé algo triste cuando te marchaste Quiero reconocerte que me quedé algo triste cuando te marchaste Cuando te marchaste empiezan a apretar las ganas de llamarte cualquier tarde para ver qué tal estás Siempre me vuelvo atrás y busco cualquier excusa para retrasarlo hoy día más Te van a apretar las ganas de llamarte cualquier tarde para ver qué tal estás Siempre me vuelvo atrás y busco cualquier excusa para retrasarlo hoy día más Un día más Un día más Un rato más Un día más Un día más Un día más Ya no vamos los viernes al chino al lado del cole Nos hemos hecho grandes, hemos abandonado el parque Espero que estés pronto, sentado en el bar de siempre Que lo pasen tres veces hasta volver a verte Tengo mil ganas Tengo mil ganas de vernos tan ciegos hasta no reconocernos Tengo mil ganas de vernos tan guapos volviendo a las seis en el centro Tengo mil ganas de vernos tan guapos volviendo a las seis en el centro Tengo mil ganas de vernos tan guapos volviendo a las seis en el centro Y de mouvemee con las seis en el centro Tengo mil ganas de vernos tan guapos volviendo a las seis en el centro Tengo mil ganas de vernos tan guapos volviendo a las seis en el centro J ¡Gracias! 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 ¡Gracias!